... Se competió ante un nivel de calidad mundial como Argentina y Ecuador demostró que está a esa altura. Sí, bueno, competimos con una gran selección como la Argentina, con todas sus estrellas y todo, pero bueno, Ecuador supo manejar bien el partido, controlamos y bueno, sacamos un partido muy adelante y bueno, esperando que esto lo sirva al profesor para que saque sus propias conclusiones. El propio Sabela dijo que en el balance general Ecuador fue más que Argentina, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, en el primer tiempo más, estuvimos en un gran primer tiempo, en el segundo bajamos un poco el ritmo, pero seguimos manteniendo, bueno, agradecerle su palabra al profesor Sabela, bueno, esperando que esto lo sirva a nosotros y que podamos seguir trabajando para mejorar. El fuerte de Ecuador, podemos decir que las bandas, los extremos, mucha velocidad con Antonio, con Jefferson. Bueno, yo creo que el fuerte de Ecuador es la seguridad que tenemos atrás, manteniendo siempre el cero y bueno, adelante, cuando tenemos que salir, salimos muy rápido y bueno, intentamos hacer daño, ¿no? Un cliente muy peligroso arriba, ¿no? Montero, Valencia y Felipe Caicedo. Sí, bueno, hemos hecho buena unión con Felipe, con Montero, con Ener y bueno, lo comprendemos bien y creo que estamos haciendo buen trabajo, esperando que esto lo podamos aportar en el mundial. El propio Herrera utilizaba dos esquemas, el 4-4-2 con Valencia jugando bien a la derecha y también he utilizado mucho el 4-2-3-1 jugando con Antonio como volante interno, como un media punta. ¿Dónde está más cómodo el Toño Valencia? ¿Jugando por extremo derecho o jugando quizá atrás del delantero? No, bueno, mi posición siempre ha sido por la derecha, me siento cómodo, me siento feliz ahí porque cuando lo requiere el profesor, bueno, intento hacer lo mejor que quiere que entre un poco hacia el medio, que intente jugar un poco y bueno, que le ayude un poco a Felipe. Pero ese trabajo lo puede hacer Ener, otros delanteros que tenemos y bueno, creo que eso ya es decisión del técnico, ¿no? Tengo la oportunidad de jugar otro mundial, tu segundo. En esa ocasión fuiste muy joven, 19 años inclusive, estuviste a la altura de ser uno de los mejores junto a Messi, Fabre, Ronaldo, los mejores jóvenes del mundial. Ahora vas con mucha más experiencia siendo el referente de la selección. Bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar un mundial y bueno, y ahora tengo la oportunidad de jugar otro, ¿no? Y esperando que lo pueda hacer bien, como lo hice en el 2006 y bueno, que esto, que lo podamos sacar una alegría al país, que esté feliz con nuestro trabajo que lo hagamos en el mundial. ¿Vas a ver con tus amigos ahora de Honduras, con Palacios y con Figueroa? Sí, vamos a ver con otros amigos esperando que yo... Que lo digan, incluyan. Sí, que podamos hacer un buen partido y que la gente salga feliz, ¿no? ¡Suscríbete al canal!